Vamos a ver si acude a la playa. Vale, es... Dios mío, es la pareja de Cid y es el novio de Cid y... Le gusta todo de ti, por favor, sal conmigo. Le gusta todo de ti, Dan, qué bonito. Aunque estaba entre tú y otro. Hasta hace un momento. Un momento. Dios mío, esa voz. Sabía que era Brenda. ¡Hola, vecinitos! Soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tomodachi Live. Bueno, chicos, ya estamos en el capítulo número 30. ¡Oh, my God! ¡Número 30! Chicos, tengo que anunciar primero quién fue el ganador de la pregunta a qué nivel de felicidad había llegado Nilin en el capítulo. Y todos lo acertasteis... Bueno, la verdad es que no todos. Hubo gente que se equivocó un poco con los niveles, pero casi todos lo acertasteis. Y el ganador del sorteo ha sido Marcos Pimentel 25. Enhorabuena, Marcos. Por favor, envíame el código QR de Tumi lo antes posible por email a losjuegosdeleven.com Y bienvenido a la isla Nintendo. Y hablando de Marcos, tengo que presentaros al nuevo... ¡Ay, Dios mío, que tengo un corazón por aquí! ¡Tengo un corazón! ¿De quién se trata el corazón? Primero, una amistad por aquí. De Marta, muy bien. ¿Y de quién es este corazón? Lu, me estás traicionando, Lu. Se has enamorado. Y no es de mí, porque Nintendo no lo permitiría jamás. Vale, tengo que presentaros a Mastonmo. Mastonmo está en el parque de atracciones. Vente para acá, Mastonmo. Yo te he puesto como Nick, Mark, como tú me pediste. Pero, porque me dice, me dice, como veo que te cuesta pronunciar mi nombre, ponme, Mark. Yo, gracias. Yo me esfuerzo con Mastonmo, de verdad, no sé. ¿Lo pronuncio mal? Mastonmo. Mastonmo. Bueno, a ver. Bueno, Mark. O Mastonmo, ya no sé cómo llamarte. Tengo que darte una habitación. Tengo que darte ropa. Porque aquí quiero que todo el mundo tenga su ropa y su habitación. Así que vamos a ver qué te puedo dar. Te voy a dar la chaqueta universitaria. Que ahora mismo, en pleno agosto, me apetece un montón ponerme esa chaqueta. ¿Qué tal? Vale, parece que le gusta. No le súper encanta, pero parece que le gusta. Y vamos a darte un interior. Vale, pues a ver qué tengo. A la afición este estaría muy chulo. El de cabaña también. Creo que te voy a dar el de cabaña. Sí, te voy a dar este. Que está bastante, bastante chulo. Y estoy viendo el dinero que tengo. Qué guay. Cómo mola. Te gusta muchísimo. Cómo me alegro, Maston. O Mark. Sí, por favor, enséñame lo que todavía no lo he visto. A ver, qué chulo es. Tienes ahí una hamaca. Aunque yo la preferiría al aire libre, pero bueno. Me encanta recibir interiores nuevos. Ya tienes leña para hacerte unas hogueras. Ahora, que apetece un montonazo también. Oye, pues me gusta mucho tu interior, Mark. Me alegro que te haya gustado. Muy bien. Me encanta. Bueno, pues ya tienes ropita y tienes interior. Y yo tengo dinero para comprarme el superinterior de este mes. Que tengo ya ganas de comprarlo. A lo mejor se lo de a Sag. Todavía no lo he decidido. Y bueno, vamos con ese corazón, por favor. Por cierto, ¿qué habitación tenemos ya? Vale. Estamos con la fila 9. Hasta las 12 tenemos todavía espacio. Lu. Lu, me estás traicionando. ¿Por quién me traicionas? ¿Por Nilin? Cuéntame. No te pienso dejar las horas, Lu. ¿Por quién me traicionas? ¿De quién te has enamorado? Me gustan Dan y Jonathan, pero estoy hecha un lío. ¿Cómo? Puedo encontrarme uno de ellos. ¿Quién crees que haría mejor pareja conmigo? Pero esta presión, ¿de dónde viene de repente? ¿Tengo que decidir yo? Con Dan te llevas mejor que con Jonathan. Y tampoco estoy... No estoy muy segura de si es Dan Gamer o si es Dan del clan Sio. No sé. Lu, te voy a decir Dan porque veo que te llevas mejor con el que con Jonathan. ¿Jonathan no tiene pareja? Y Dan, bueno, y si Dan es el de Sio, también tiene pareja. Y de hecho es tu superamiga, Fidi, por lo que veo. Ay, Dios mío, Dios mío, Lu. Va, voy a decirte que Dan. ¿Cómo puedo declararme? ¿Cómo, Dios mío? Dios mío. ¿Esto está pasando de verdad? Le estoy diciendo a mi Lu cómo declararse a Dan. ¿Qué tal si te declaras a lo tradicional? ¿Vale? Y lo puedes hacer, pues... Lo puedes hacer en la playa. Y te voy a cambiar de ropa. Sí, te voy a cambiar de ropa para que vayas muy playera. Te voy a poner... ¡El vestido de Felicitas! ¡Ay, qué cosa más bonita, va, Lu! Lu se va a declarar a Dan. Todavía no estoy muy segura de qué Dan es. Vamos a ver si acude a la playa. Vale, es... Dios mío, es la pareja de Cidi. ¡Si es el novio de Cidi! Le gusta todo de ti, Dan. ¡Qué bonito! Aunque estaba entre tú y otro. Hasta hace un momento. ¡Dios mío! Esa voz. ¡Sabía que era Brenda! Ya estamos otra vez. A ver, Dan tiene pareja. Pero de repente tiene a dos chicas súper bonitas delante de él, diciéndole... No, no, ni un jamón. Te quiero más. A Lu y a Brenda. Y espérate que no aparezca otra. Ah, pues no. Solamente son dos. Bueno, a ver. Dan tiene pareja hasta con Cidi, pero Lu y Brenda se la acaban de declarar. Lu, estoy tan feliz de que sientas lo mismo. ¡Oh, Dios mío, Cidi! ¡Oh, Dios mío, Cidi! ¡Y Brenda, madre mía! ¡Cidi! ¡Oh, Dios mío, Dan, qué feo! Dan acaba de dejar plantada a Cidi por Lu, que está súper feliz de haber roto una pareja. Y eso quedó entre dos, ¿sabes? ¡Madre mía, Lu, pero qué salseo! ¡Dios! Bueno, a ver, Lu, yo te quiero y te voy a apoyar en lo que sea. Pero que sepas que es muy feo lo que me acabas de hacer, ¿eh? Vale, a ver, te voy a regalar. Vamos a ver, te voy a dar un teléfono móvil, ¿vale? Ahora que ya tienes pareja, para que habléis entre vosotros dos, que os contéis todo, que os deis las buenas noches. ¿Y tú me vas a dar? ¿Qué me das? Una sartén. Gracias, Lu. Pues nada, que te vaya bonito, ¿eh? Y esa relación que tienes con Cidi, qué feo todo, qué feo todo. ¿Qué te cuenta, Lu? ¡No me gusta tan mono cuando duermes! ¡Dios mío, ¿y cómo lo sabes? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Esto se está yendo de madre. Esto se me está yendo de las manos. Y esa, y esa, esa... Míralos. Y esa nube que tenemos ahí lloviendo, ¿sabéis de quién es, no? Cidi, después voy contigo, porque tengo aquí una amistad. Tengo a Marta, que está con Foxhams. Y tiene... Creo que quiere conocer a alguien. Hola, Marta, cuéntame a quién quieres conocer. Me gustaría ser amiga de Neil. ¡Sí! ¡Me encantaría que fueras amiga de Neil! ¡Me encantaría muchísimo! ¿Qué puedes hacer? Pues con Neil es tan bonito. ¿Qué tal si le escuchas? Deja que te cuente sus cosas. Voy a hablar con él. Por favor, que salga bien la amistad entre Marta y Neil. Lo necesito en mi vida. Por favor, que se lleven bien estos dos. A ver... Mira qué mono está Neil con el gorrito, ¿eh? Vale, vamos a ver si Marta... Escucha a Neil lo que tiene que contarle Neil de su vida. Vale, por fin. Lo he conseguido. Se han hecho amigos. Me alegro un montón. No veas cómo me alegro, Marta. Qué ilusión me hace que seáis amigos los dos. Muchas gracias. Si no fuera por ti, no podría ser su amiga. Pero me alegro un montón de que os hayáis hecho amigos. Vale, y abre tus amistades. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver. Te voy a dar, por ejemplo... Por ejemplo, te voy a dar una Wii U. ¿Vale? Para que juegues a Splatoon rememorando. Que hace poco subiste un vídeo jugando a Splatoon 1 de nuevo. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me das? Medicina para la tripa. Muchas gracias, Marta. Vamos a ver tus amigos. Solo conoces a Foxhalls y a Neil. Bueno, pues me alegro. A ver si te enamoras de alguno de ellos. Los dos, uh, lala. Bueno. ¡Ay! Están aquí jugando los dos. Oh, qué monos. Quiero pensar que están jugando a Splatoon juntitos. Vale, no tenemos más amistades ni corazones. Y tengo un corazón roto por aquí que es Ciddy. Pero Ciddy la dejaremos después para la despedida. Pobrecita mía. Qué feo lo que te ha hecho Dan, eh. De verdad. A ver, tengo peticiones. De hecho, Ciddy me ha hecho una petición. Vamos a ver si encuentro a la persona que me has pedido. Están a 305. A ver, 305. Aquí, Edu. Edu está en la fuente. Vamos a buscarlo. ¿Qué está haciendo Edu? Uh, se está paseando. Creo que es Doremi. Edu. Vete para acá, Edu, porque me ha pedido una cosa Ciddy. Me ha pedido que te dé una cosita. Uy, ¿quieres conocer a alguien? Bueno, que callado te lo tenías. Cuéntame, antes de nada, cuéntame a quién quieres conocer. Vale, Doremi es tu mejor amiga. Qué bonito. Cuéntame a quién quieres conocer. ¿Quién quieres ser amigo mío? Me encanta, se acaba de entrar hoy. Me parece genial. Vale, voy a ver. Bueno, en realidad lo metí ayer, pero lo presento hoy. Pero qué guay. Muy bien. Pues a ver si se consiguen hacer amigos. Y Mastormo consigue su primera amistad. Yo creo que digo bien lo de Mastormo. No sé. De verdad, se me quedó clavado cuando me lo dijo. A ver qué tal estos dos. Vale, se van a hacer amiguitos. Pero que sepas Mastormo que Edu se va a convertir en un niño ahora mismo. Vale, se han hecho amigos. Genial. Ha salido todo muy bien. Y habéis encontrado cosas en común. Me alegro mucho. Vamos a ver, Edu, tus relaciones. Qué bien. Pues me alegro un montón. Edu, ¿te puedo quitar el sombrero? Que ya llevas mucho tiempo con él. Vamos a ver tus amistades. Pero antes me vas a dar un ventilador. Gracias, Edu. Vamos a ver tus amistades. Mira, qué bien. Sí, además se lo acabo de ver. A ver, Edu. Primero, te voy a quitar el sombrero, ¿vale? Confirmamos, confirmamos. Y ahora te voy a dar a petición de Fidi el pequespray. Espérate que tenga. Eso es otra, ¿eh? Espérate que tenga el pequespray. Sí que tengo. Tengo uno. Solamente tengo uno. Pues va a ser para ti, Edu. Vamos a hacer que seas un niñito. Mientras seas un niño no vas a poder tener pareja. A no ser que sea otro niño. Otra niña en este caso. Y vamos a ver qué tal se porta Edu de niño. ¡Ay, qué cocina! Me encanta. Me encantan vuestros mis bajitos. Ahora soy un niño. Y me voy a comportar como hacen los críos. Me encanta. Pues nada, vamos a dejar que fluya la animación de Edu siendo niño. Y voy a aprovechar para hablar de las peticiones. Vamos a ver, chicos. Me desbordan vuestras peticiones. Porque yo puse un hashtag en Twitter. Entiendo que todo el mundo no tenga Twitter. Entonces yo recibo peticiones por Twitter. Por los vídeos. Y ahora también recibo por email y por WhatsApp. Y gente que se queja de que no haga sus peticiones. Sois muchísimos. Son como cuatro o cinco formas diferentes de hacerme las peticiones. Cuando solo tendría que ser por una. Porque, bueno, a ver. Si no tenéis Twitter, también me ayudaría que lo hicierais por los vídeos. Pero que utilizaréis el hashtag, ¿vale? El hashtag islamintendo y después me hacéis la petición. Para que yo pueda encontrarla fácilmente. Eso me ayudaría. Pero tenéis que entender que sois muchas personas. Que yo solamente soy una. Y que los vídeos dan para lo que dan. Yo no puedo estar haciendo dos horas de vídeo para hacer todas vuestras peticiones. Entonces, paciencia y comprensión, chicos. Que yo hago lo que puedo. Soy solamente una persona. Y Edu, me encanta como estás de niño. Está súper mono. Es muy gratificante estudiar y educar la música. Qué bonito, oye. Qué bien. Qué mamá me alegro. Bueno, a ver. Que no quiero que se me pasen más peticiones que tengo por aquí. Pero es verdad que tengo que darle de comer a toda la planta 7. Hoy le toca a la planta 7. Y ya terminamos, ¿eh? Dentro de poco terminamos de darle de comer a todos. A ver. Uh, a Lexri conoce de Symphony. Voy a buscarle. Míralos. Los dos. El Furry y de Symphony. Vale. Tengo una petición de Space. Que me ha pedido una cosa para Ciddy. Me viene bien porque Ciddy ahora mismo la tengo llorando. Pensando en Dan. Voy a darle al bocadillo en el que está pensando en Dan. Ay, tu mejor amiga es Moon. Madre mía, la tristeza de Ciddy. No había visto la tristeza más grande en mi vida. ¿Qué pasa? Dios mío, Ciddy. Los buenos tiempos han quedado atrás. Sí, Ciddy totalmente. Ay, no, que se pone a recordar. Ay, Dios mío. Me va a doler en todo el corazón. Bueno, pues esta es la historia de Ciddy y Dan. Ciddy y Dan corrían por la playa. Ciddy, te voy a dar un mordisquitos. Dan le daba mordisquitos a Ciddy. O lo intentaba. Y Ciddy le decía. Me gustaría beber. Todo era felicidad, Títer. No era en la relación de Ciddy y Dan. Se salpicaban agua. Te vas a enterar, le decía Ciddy. Eran felices. Y todo iba bien. No había problemas en el horizonte. Mira a los ellos dos. Haciéndose fotitos en la playa. Y jugaban juntos al tenis. Pero de cara a la pared. Porque en la isla de Nintendo es feo que jueguen juntos. O sea, que se lancen la pelota el uno al otro. Dios mío. Porque siempre son los chicos los que rompen el corazón en esta isla. De verdad. Y pasaban las... Y pasaban las épocas. Y se decían que eran muy dulces el uno al otro. Y pasó el tiempo. Como si hubieran estado un año saliendo y todo. Pero no. La cosa así es que en la isla de Nintendo el tiempo pasa muy rápido. Y llegó a la Navidad. Y mira que felices. Aunque la cara de Ciddy no expresaba mucha felicidad que digamos. Y de repente Ciddy se dio cuenta. Dios mío. Es el mismo chiste en serio. Ciddy se dio cuenta de que Dan tenía la mente en otro sitio. Porque los chicos a veces no escuchan cuando les hablas. Y ahí está Ciddy jugando ya sola. Contra la pared. Con la que jugaba con Dan. Y ya no corrían por la playa. Y ya no se salpicaban agüita. Y llegó la primavera. Y nadie daba mordisquitos. Mira a la Ciddy sola mirando el atardecer de la tristeza y la soledad. Ciddy. Muy feo todo. O sea. Pasa de Dan. Pasa de Dan. Dios mío. Es que están... Salseosa. O sea. Lu estaba entre dos. Y le daba igual uno que otro. Es que le daba igual. Y le digo Dan. Y de repente aparece también Brenda. Y... Ay Dios mío. En fin. Ciddy. Yo vengo porque Space me ha hecho un pedido para ti. Me ha pedido que te dé el uniforme de seguridad. ¿Por qué? Y le dije ¿y eso? Me dice no sé. Me parece gracioso. Ah sí que... Ah de seguridad no. De conserje. Bueno. Pues es de conserje. Ciddy. Toma. A partir de ahora. Vas a ser conserje. Y a Ciddy le gusta. Le gusta bastante. Porque está bien. No tener... No tener un chico. Pero tener trabajo está bien también. Pues nada Ciddy. Después volveremos. Echaré de menos los momentos que dices. No. Dime que no. Otra vez no. No. ¿Vas a cambiar de recuerdos? ¿O vas a darme lo mismo? Ay Dios mío. Que tiene más recuerdos. ¡Oh! Antipático. El antipático. ¿Tienes un sentido del humor un telín peculiar? Antipático. Tienes cara de haber estado... No por favor Ciddy no. Me acabo de dar cuenta que lo podía parar yo. Ciddy. Después volvemos. Pero no te pienso dar más en el bocadillo de Dan. No pienso darte más. A ver Silvitas. Que se ha ido a ver a Llerar. A ver Silvitas. Mira ahí como está hablando con Llerar. Silvitas. Uy. Está volviendo. No la he llamado. Pero está volviendo ella sola. Silvitas. No te enamoras de nadie. Tú vas por libre. Mírala a ella. Está súper feliz. No necesita ninguna pareja ni nada. Vale. Silvitas me ha pedido que le dé una ropa. En especial. A ver tus amistades. Mira. Este le lleva súper bien con todo el mundo. Y me tienes... ¿Cuántas páginas? Tres. ¿Dos? Tres. Sí. Tres páginas. Mira con Space. Qué mal te llevas. Es el último de tu lista. No te lo digo nada. Te lo digo todo. Vale. Pues a ver. Porque Silvitas me ha pedido que le dé la camiseta suelta. Súper mona. Un vestidito de una camiseta. Vamos a ver qué tal le queda. Mírala. Qué mona. No es que le encante. No le ha gustado mucho. Pero bueno. Yo te veo súper mona. Silvitas. Vale. Más peticiones por aquí. Vale. Una última. Ako. ¿Dónde estás? Ako me ha... Ako se ha ido a ver a Space. Los dos ahí. A ver Ako. Vente para acá. Porque Ako me ha pedido algo para él y algo para otra persona. Vamos a ver. Vamos con el primero. Yo no sé de verdad. Sí es verdad. En la primera temporada te gustaba. Me ha pedido Ako que le dé... Esto estará en segundo plato. ¿Verdad? 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 Me ha pedido para él y para otra persona. Vamos a ver dónde están. Aquí están. Caracoles. Ah, Dios mío. ¿Qué asco? Me ha pedido que le dé caracoles a él y a otra persona. Así que compro dos. Y de paso vamos a ver las novedades. Solamente tenemos filete ruso como novedad. Vale. Compro uno. Y vamos a hablar con Ako de vuelta. Ako. ¿Odias a tu mí o qué? Vamos a ver. Ahora me encantará. Ya verás. Caracoles para Ako. A petición propia. Vamos a ver qué tal. ¿Te gustan? Me encantan. Qué asco, tío. No te creo. No te creo, Ako. Vamos a ver las relaciones de Ako. Espérate. No, no quiero jugar. Aunque me he dado mucha curiosidad. ¿A qué quieras jugar tú? ¿A qué quieres jugar, Ako? Cosas en común. Vale, me gustan. Todo lo que no sea lucha libre y que me lancen cosas, me gusta. ¿Conoces bien a los residentes de tu isla? Intenta aceptar todas las preguntas. Voy a intentarlo. Venga, vamos a ver. Ronda uno. María y Lu. Seguro que sí. Porque en esta isla todos tienen la misma edad. Sí. Sí. Todos tienen 27 años. Así. Así nos mantenemos todos. Cuéntame. ¿Surfin y Daya? No. Desde luego que no. Surfin llevará un pijama de rana. Y Naya un vestidito amarillo. Ah, lleva la camisa anudada, Naya. Vale, la he confundido con casi. Vale. Siguiente. Última ronda. A ver si es cierto. Mark y Molkred tienen una personalidad parecida. Eso sí que no lo sé. Mark y Molkred. A ver. A Mark lo metí ayer. Y la personalidad. Ay. No me acuerdo. Voy a decirte que sí. Voy a decirte que sí. La respuesta conecta a esto. Pero no estoy segura. Sí. Oh, qué bien. Digo, me suena. Sí que Mark me sonaba que era tranquilo. O sea, lo que sale amarillo. Pero no me acordaba Molkred. Y digo, bueno, Molkred... Sí. Le pega. Le pega a ser tranquilo también. Pues qué suerte. Y que me vas a dar... A ver. Tres cajas. Me quedo con la grande. ¡Otra caja! Una caja dentro de una caja. Es que solo puede ser Ako. Es que solo puede ser Ako. Lo amas o lo odias, ¿sabes? Es así. Hay que alegrarse de los éxitos ajedos. Pero a veces dan un pelín de envidia. Hay que alegrarse siempre. Vamos a ver. Porque me ha pedido otra cosa para otra persona. Nere. Te ha tocado. Está con Isis, Nere. A ver. Están jugando con Kendapa. Y con Midna a la Wii U. Vale, Nere. Vente para acá. Porque Ako quiere que te dé otra cosa. A ti. Una cosa que le he dado a él. También quiere que te la dé a ti. Vamos a ver. Tienes un problema además. ¿Qué problema tienes? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, Nere? ¿Qué problema tienes? Ahora mismo me comería algo alemán. ¿Algo alemán? Pues no sé si... No sé si la procedencia de los caracoles es alemanía. Pero eso es lo que hay. No alemán. Si no vas a hablar con ellos. ¿Qué más te da? ¿Le encanta? No os creo. O sea, no os creo. Ako y Nere. ¿Cómo os pueden encantar los caracoles? No te creo. ¿Qué te cuentas, Nere? Estoy muy contenta de que se invitas a vivir en esta isla. ¡Qué bonito, Nere! Yo también estoy muy contenta. Tus amistades, súper geniales todas. Qué bonita. Por favor. Pues me alegro un montón, Nere. Y ahora sí, vamos a dar de comer a la planta. Creo que le toca a las 7. A ver si no me equivoco. Sí. Le toca a las 7. Empezamos por José Luis, que se ha ido a visitar a Jitoja. Vete para acá, José Luis. Te toca comer. Vamos a ver qué te puedo dar. Qué bien te queda la sudadera que te di. Y sin la corona, mucho más guapo. Y sin el pelo verde. Vale, a ver. ¿Qué te puedo dar? Vamos a darte cosas dulces. Por ejemplo, un caramelo de menta. No sé qué le pasa a los caramelos en la isla Nintendo. Que parece que están malísimos. A nadie le gustan los caramelos. Vale. Parece que sabía bien. Bueno, pues me alegro, José Luis. Ya te dejo que sigas con Jitoja. Vale. Y seguimos con tu compañero de la derecha. Es Gona89, que se ha ido a trabajar. Vente para acá, Gona. Vamos a darte también algo dulce. Por cierto, tienes amistades, ¿verdad, Gona? A ver que las vea. Vamos a ver. Ah, pues no. No conoces a nadie. Vale. Te voy a dar también algo dulce. Te voy a dar, pues, un flan. ¿Vale? Toma. A ver si te gusta el flan. ¿Es tu primera comida en la isla? ¿Te ha gustado? Creo que no. Lo que pasa es que creo que no te gustó otra cosa que te di. Vale. Pues me alegro que te haya gustado. No. No, Gona. Ahora mismo no voy a jugar. Vamos a seguir porque tu compañero de la derecha, que es Anaya, también tiene derecho a comer algo dulcecito. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿Qué tal? ¿Una semana sin vernos? No te creo. Te voy a dar algo dulce también. Te voy a dar una galleta. A ver si te gusta. No te va a llenar mucho el estómago. Eso sí que es cierto. ¡Pero te ha encantado! ¡Qué bien! ¿Es tu primera comida en la isla? Creo que no. Creo que te he dado cosas que no te gustaban. Vale. Y subes de nivel. Te voy a dar un teléfono móvil. Aquí tienes, Anaya. Vamos a ver tus amistades. Vamos a ver. ¿Tienes muchos amigos? Ay, espérate. Me va a dar algo a cambio. ¿Qué me das? Una cesta de baño. Vamos a ver cosas. A Ricardo, a Sayonji, a Silvitas y a Meri. Con Meri, nifu, nifu. Pues vamos a seguir porque tengo a alguien a tu lado que también tiene que comer. A Foxhans. Me encanta el interior de Foxhans. Además es como animado. Es un tren y van pasando cosas por la ventana. ¡Qué chulo! Foxhans, amistades, Marta y Esteban. Vale, vas a comer algo dulce. Vas a comerte una gominola. Madre mía, no te llenes, eh. Cuidado, no te empaches con la gominola. ¿Te gusta la gominola? Sí. Además dice que sabía muy bien. Pues estupendo. Subes de nivel y te vamos a dar por primera vez un objeto. La cosa es que te puedo dar. Te voy a dar una Nintendo 3DS, ¿vale? Para que juegues con Marta. No sé si Marta también tiene una. ¿Vale? Y me va a dar algo a cambio. Espérate, por la gominola. ¡Me da una máquina de coser! ¡Qué guay! Muchas gracias. Foxhans, vale, pues... Mira, está jugando el solito ahí. Vale, vamos con Sayonji. Que está escuchando música en su apartamento ahí ruinoso, pero súper guay. A ver, ¿qué te puedo dar de comer? También quiero darte algo dulce. Algo... Alguna diferente. Algo diferente. Una piruleta. Por ejemplo, una piruleta. Tiene muy buena pinta. Sayonji, yo no sé si te puede gustar. ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Qué guay! Es su alimento mega favorito. Una piruleta. ¡Qué genial! Me alegro un montón. Ha sido casualidad total. Pues qué bien, porque siempre que acierto con casualidades es para mal, ¿sabes? Siempre doy... O sea, yo quiero animarles, les doy algo y es su alimento súper odiado. ¡Cómo me alegro, Sayonji! ¡Hemos encontrado tu alimento mega favorito! Y yo creo que eso te va a hacer súper feliz. ¡Qué bien! Muy bien, pues vamos a ver. Sayonji, ¿conoces a alguien? Vamos a ver. A Deino, a Silvita, a Anaya y a Kendapa. Pero así, así tus relaciones, ¿eh? Vale, vamos a seguir. Venga, a ver si tenemos suerte. Dan está en el apartamento con su pelo rebelde. Me encanta el pelito ese, lo siento. Me encanta. Estoy por dárselo a Mimi. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Vengo a darte algo de comer. Intento que sea dulce. Pero ya no sé si me quedan más cosas. Por ejemplo, te puedo dar una rebanada con chocolate. Eso es dulce. Está bien. Vamos a ver si te gusta. No cambias de canal. Siempre tienes ahí un hombre corriendo. Te ha encantado. Estupendo. ¿Conoces a alguien, Dan? A nadie. ¿Y qué te cuentas? Cuando me obsesiono con algo, no dejo de pensar en mí hasta que me canso. Bueno, tampoco es bueno eso, ¿eh? Las obsesiones, tampoco hay que tomárselas. Muy en serio. A ver, Sammy está teniendo un sueño. Vamos a ver. ¿Con qué está soñando, Sammy? ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Son dos comidas. Ay, Dios mío. ¿Por qué están hablando de la comida? ¿Qué? Vamos a pasarlos. Ay, Dios mío. Me alegro por... ¡Ay! En una mano, una mano cogido el pato a la pequinesa. Vale. Pues gracias por la comida, Sammy. Pero yo vengo a darte algo de comer. Y no vengo a darte pato. Vengo a darte algo dulce. Por ejemplo, algo dulce, pues como... Melón. El melón puede ser dulce. No sé si el que te ha tocado estará muy maduro o no. Pero a mí el melón me gusta bastante. Vale, sabía muy bien. Me alegro, Sammy. Y subes a nivel tres. Pues te vamos a dar algo. Vamos a ver. Te puedo dar, pues... Un bate de béisbol, por ejemplo. Toma. Para que hagas deporte. Para que practiques. Y por si vienen zombies, también te viene bien. Vamos a ver el siguiente. Creo que ya es el último. Juan, que tiene un problema. Juan, que nunca me pides nada. Sales muy poquito en la serie. ¿Qué problema tienes? Cuéntame. Sí que es verdad. Abandonado nada. Lo que pasa es que no me pides cositas. ¿Qué problema tienes? Me gustaría cambiar el interior del apartamento. ¿Quieres cambiar el interior del apartamento? Pues, ¿qué te parece un interior de garaje? Toma. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Gracias por el nuevo interior. ¿Es muy bonito? Pues necesito que me lo enseñes, Juan, porque todavía no lo he visto. Pues es un garaje. ¿La puerta es eso? Es un poquito grande, ¿no? La puerta. Ah, no. La puerta es esa. Vale. Y el coche ahí. Como interior no está mal. Como interior no está mal. Nunca dicen cosas así muy agradables del interior que les doy. No mantendré impecable. Muy bien. Te va a costar, ¿eh? Las manchas de grasa, me imagino que te va a costar quitarlas. Vale, sube de nivel. Y espérate que todavía no te he dado de comer. Te voy a dar un objeto. Te voy a dar, por ejemplo, pues, un kit de estudio ahora en verano que apetece un montón, Juan. Creo que no le había dado a nadie el kit de estudio. Por, mira, porque me sabe mal. Pero tengo que darte algo de comer, ¿vale? Y quiero darte algo dulce. Me imagino que si no voy a... A postre. Dulce como que no. ¿Qué tal si te doy... Panacota, por ejemplo? Toma. Una panacota. La panacota. Tiene pinta de estar muy buena. Creo que no la he probado nunca. Dice que sabía bien. Vale. Tampoco es para echar cohetes. Pero me alegro. No, Juan. Voy con el tiempo. Vamos, que se me echan encima. Con esto de darle de comer a tantos mis en el mismo capítulo, el tiempo se echa encima. Vale, no tenemos más amistades por el edificio. A ver si por si acaso tampoco los apartamentos. Vale, y antes de acabar sí que quiero ver las novedades en las tiendas. Hola. Hola, Neil. Tenemos un pasador de conejito en diferentes colores. Mira qué bonito. Pues lo voy a comprar azul claro, ¿vale? No hay más novedades. Y bueno, 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 que voy a poder comprar el interior. Es que no me lo creo. Vamos a los interiores. Hola, María. Vale, el interior playa tropical es la única novedad que tengo hoy. Y mirad qué bonito es. Se lo voy a dar a Sag. Vale. Lo he comprado ya un mes o más 300. No me lo creo. No me lo creo. Vale. Y vamos con la ropa. Que también tenemos novedades. Tenemos camiseta campestre. Vale. Vamos a comprarla. También tenemos camiseta suelta en diferentes colores. Fíjate, Silvitas. Podría haber elegido otro color. Pero bueno, ha sido blanca. Vale. También me encanta este. El jersey a rayas. Voy a comprarlo. La minifalda. Me encanta este. También me gusta mucho. Y el uniforme de bombero. Voy a apagar unos cuantos fuegos en la isla. Muy bien. Igualmente, robot. Vale. No sé si tengo el mercado mañanero en la... Sí. Mercado mañanero. Vamos a entrar. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Tenemos macarrones gratinados! Vale. Pues sí. Voy a comprar... La verdad es que estaba barato. Voy a haber comprado un poco más. Pero me voy al edificio. De hecho, voy a ver a Sag que tiene un problema. Y de paso, le doy el interior. Sag, te he comprado un interior súper chulo. Pero tienes un problema. Cuéntame. ¿Qué problema tienes? Me alegro que se te haya pasado el lipo. ¿Y qué problema tienes? Me gustaría ponerme ropa nueva. ¿Quieres ropa nueva? Pues mira. Como te voy a dar un interior que es de playa. No sé si tengo algún bañador. Que no sea el bañador ese tan... Como decirte... Revelador. Vale. No tengo el bañador que es un poco más largo. ¿Verdad? Solo tengo el que es como un tanguita. Pues... No sé qué darte. No te quiero dar el bañador. Vale. Te voy a dar la camisa de piñas. La voy a comprar. Hola. Porque además hay diferentes colores. A ver en cuál te lo compro. Te la voy a comprar... Es que no pega nada. Te la voy a comprar azul. Pero es que no pega nada. Te la voy a comprar naranja. ¿Vale? Y con esta camiseta. Con esa camisa de piñas. Y la playa. Vas a combinar que vamos. Toma la camisa de piñas. De color naranja. Espero que te guste. Y ahora te doy el interior super guay. Mira. Le encanta. ¡Ay! ¡Qué guay! Vale. Pues me alegro mucho que te haya gustado. Y espérate. Porque ahora viene... Ya te me quiero dar algo. Ahora viene el super interior. Y ya verás. Como le doy el interior. Y me dice... Me transmite buenas vibraciones. Y yo me enfadaré. Y le diré... ¡Sag! ¡Que son 900 euros! ¡Por Dios! Toma, Sag. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Te gusta muchísimo. Como me alegro. Me alegro un montón. Sí. Por favor. Enséñamelo. Tenía unas ganas de tener este apartamento. Qué bonito. Es como un cangrejito. ¡Gracias por el consejo! ¡Qué chulo! Tienes ahí una barquita y todo. Tienes unas islas al fondo. Como me alegro. O sea, que te haya gustado. Lo mantendré impecable. A ver si es verdad. Porque barrer toda esa arena te va a costar. Sube de nivel al nivel 10. Y solo te queda un espacio para un objeto. Vale. Te puedo dar, por ejemplo... Por ejemplo... Un ordenador portátil. Vale. Para que lo disfrutes. No sé si Leven también tiene otro. Pero podéis jugar juntos. ¿Y qué te cuentas, Sag? Los lunes me cuento muy melancólico. Es un tanto de menos el fin de semana. ¡Ay, qué cosica! Por favor, Sag. Bueno, pues ya puedes disfrutar de tu interior. Súper chulo. Mira, ahí está conmigo. ¡Ay! Le estoy diciendo... Pide comida y que nos la traigan a casa. Bueno, chicos. Pues ya están todas las novedades. Ya están las peticiones. Y ahora sí. Me toca venirme a animar un poco a Phoebe. Pobrecita mía. Bueno, chicos. Pues espero que hayáis estado atentos al capítulo de hoy. Porque ahora viene la pregunta. Toma un adorno. La pregunta de hoy, chicos. Es... ¿A quién le he dado el Peque Spray? ¿Lo sabéis? Pues me lo dejáis abajo en la caja de comentarios. Y mucha suerte en el sorteo. Y bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, manita arriba. Y si queréis seguir conmigo las aventuras de la isla Nintendo en Toma Dachi Live. Podéis suscribiros al canal. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta pronto. Voy a bañarme. ¡Suscríbete al canal!